Como ya sabemos, el día del partido contra el Mallorca, el Real Madrid sufrió tres lesiones, una de Rodrigo Góez, otra de Karim Benzema y otra de Ferlan Mendy. Según el diario Marca y Sport, sabemos que Karim Benzema sufrió unas molestias y salió del partido después de anotar el tercer gol. Así que no se sabe, es una duda para el Clásico, según indican todavía están trabajando con los fisioterapeutas y aunque no se han entrenado bien con el equipo todavía es duda para el Clásico. Bueno, esto sería una baja muy sensible la verdad, ya que Karim Benzema después de los goles frente al PSG, de los goles frente al Mallorca, está convirtiéndose, es el goleador de la liga y está convirtiéndose en el mejor jugador si es posible. No es el mejor jugador sin duda, diré, de Real Madrid junto a Vinicius Junior. Esto quiere decir que bueno, la chavineta se va a salvar en caso de que Karim Benzema no juegue, pero estoy seguro que arriesgará a Carlo Ancelotti. Queremos que Karim Benzema, aparte de anotar los goles que está anotando, de dar tantos goles que en esta temporada está dando, también ayuda mucho en el juego del equipo, en el movimiento del equipo, en ofensivas, en contraataques. Y bueno, esto ayuda mucho al equipo. Sabemos que ahorita el Barcelona está en un buen momento porque están ganando sus partidos y esto quiere decir que Real Madrid no se puede quedar atrás. Es cierto que también hemos estado ganando, hemos remontado al PSG, hemos ganado al Mallorca, con diferencias, pero no podemos confiarnos en un clásico. Es un partido donde hay mucha tensión, hay muchos nervios. De todas maneras el Real Madrid jugará en el Santiago Bernabéu de local, pero no se puede confiar. Carlo Ancelotti no se puede confiar ni los jugadores. No tienen que dar el máximo porque sabemos que tanto para el Real Madrid como también para el Barcelona va a ser un partido muy importante. Así que sabemos que si el Barcelona está jugando muy bien, imagínense con qué ganas van a ir a jugar al Santiago Bernabéu. Después de todas las derrotas que han vendido en esta temporada para el Barcelona, ya que el Real Madrid le ha estado ganando en clásicos, en supercopas. Y esto ha ayudado mucho también en la confianza del club merengue. Bueno, lo de Benzema, esperemos que no sea grave. Sobre todo se tiene que arriesgar ahorita con Benzema. Se verá si el viernes, se confirmará el viernes si su elección es grave. También el chiringuito ha dejado entender en Twitter que, bueno, el viernes se hará conocer. Que no es tan grave, pero todavía tiene molestias y se está trabajando todavía en su elección. Entonces, bueno, se espera que pueda estar en el partido. También, como digo, el día de Marca y el Sport también lo han confirmado. Así que esperemos, ¿no? Esperemos que Karim Benzema pueda jugar ese clásico. Es de vital importancia que él juegue para poder golear a la farsa del fútbol, para poder totalmente desmentir este gran avance que están teniendo. Bueno, es un avance que lo están mereciendo por cierta parte, pero bueno, sabemos que es el clásico rival. Entonces, no queremos que mejoren, ¿no? Queremos que pierdan en todo. Y más, sobre todo, cuando va a jugar contra el Real Madrid, ¿no? Queremos golearlos si es posible y, bueno, sacarlos de esa fase de Champions, ¿no? De los cuatro primeros de la Liga, sacarlos de la Champions. Esperemos que el Betis también gane para que, si le ganamos al Barça, puedan quedar fuera de la Champions, ¿no? Eso es lo que todo Madridista quiere y queremos, ¿no? Pero bueno, esperemos que Benzema, como digo, esperemos que esté. Y también que no se agrave, ¿no? Porque también luego hay más partidos, la Liga. Y sabemos que Benzema ahorita no tiene un reemplazante, ¿no? Porque, por ejemplo, Luka Jovic no tiene la confianza. Estoy seguro que no tiene la confianza ya para jugar tantos minutos con el Real Madrid. Mariano Díaz peor todavía, que está olvidado. Y bueno, Gareth Bale dicen que, bueno, su confianza de él es propia, ¿no? Ya sabemos que él, aunque no cuenten con él, tiene mucha confianza en sí mismo. Juega bien cuando quiere y, bueno, dicen por ahí, o sea, estoy rumoreando que puede que juegue, ¿no? Que en caso de que Karim Benzema no juegue, juegue él de delantero 9. Pero bueno, lo dudo mucho que Carl Lanchelotti arriesgue de esa manera con el Galés. Así que, bueno, para mí va a arriesgar un poco con lo de Benzema. Estoy seguro que no va a ser grave y el viernes ya podremos saber, ¿no? El alcance de su lesión. Bueno, y la otra noticia es la baja de Ferland Mendy. Que esta baja sí está confirmada, ¿no? Ya que el lateral izquierdo tiene una lesión en el aductor de la pierna izquierda. Por lo que será baja entre 10 y 15 días. Esto ya, bueno, sentencia ese lado izquierdo, ¿no? Para Carlo Lanchelotti. Porque sabemos que Ferland Mendy tampoco tiene un reemplazante más apto, ¿no? Hacia el nivel como él es. O sea, más defensivo. Sabemos que también ahí puede jugar Marcelo. Es cierto que Marcelo juega bien ofensivamente. Pero defensivamente ha dejado muchas dudas, ¿no? Durante las últimas temporadas. Y tampoco no está teniendo los minutos necesarios, ¿no? Tampoco para que... Es cierto que es un clásico. Y estoy seguro que con la experiencia de Marcelo podría también ganarse, ¿no? Pero Ferland Mendy es cierto que va muy bien a la defensiva, ¿no? Defiende muy bien. Y bueno, a pesar de que es un jugador que a mí no es de mi agrado tanto. Pero Ferland Mendy juega muy bien en esa zona izquierda. Así que ha sido titular también. Y bueno, tiene la confianza, ¿no? Esperemos, bueno, que Carlo Ancelotti quizás apueste por Nacho, ¿no? Así como lo hizo contra el PSG. Nacho ha demostrado ser un suplente apto para el Real Madrid durante todas las temporadas. Se lo ha dedicado mucho, pero siempre ha cumplido, ¿no? Esperemos que esta vez por Mendy Ancelotti cuente con Nacho. Para que, bueno, Mendy ya que no va a jugar se pueda cubrir esa posición de lateral izquierdo, ¿no? Ya se le tiene que buscar un reemplazo a Mendy, la verdad. Porque Mendy se está lesionando, no demasiado, pero sí ya mucho de todas maneras. Y esto nos está ayudando al Real Madrid, ¿no? Porque sabemos que no hay un reemplazante fijo para Benzema. Marcelo se irá a final de temporada seguramente. Y bueno, Miguel Gutiérrez se está dejado en el olvido en la cantera por parte de Carlo Ancelotti. Así que se tiene que buscar un lateral izquierdo, ¿no? También había sonado que Mendy estaba a la venta por parte del Real Madrid. Lo estaban confirmando, ¿no? Porque dicen que a Florentino no le gusta, ¿no? Su manera de negociar para renovar el contrato. Que estaba pidiendo mucho con su representante. Así que, ¿no? Estaban pensando en recuperar a Riquilón. Estaban buscando opciones, ¿no? Y estoy seguro que realmente buscará alguna opción para, si se queda Mendy o no se quede, así mismo tener un lateral izquierdo, ¿no? De garantías. Porque Mendy, es cierto que tiene una garantía defensiva. Pero no tanta ofensiva, ¿no? Solo te da la garantía defensiva. Así que esperemos que Mendy, bueno, ya se sabe que no estará en el Clásico, pero tampoco que no se alargue tanto su lesión, ¿no? Sobre todo para la Champions, ¿no? Porque la Liga está prácticamente ganada, como he vuelto a decir muchas veces. Y la Champions necesitamos a alguien que defienda bien, sobre todo ese lado izquierdo, ¿no? Bueno, Mendy es el único capacitado ahorita y el más necesario en ese lateral izquierdo. Y esperemos contar con él, ¿no? Sobre todo, como digo, para la Champions League, ya que la Liga está prácticamente ganada, ¿no? Si no, también darle más minutos a Nacho, ¿no? En esa banda izquierda, para que vaya teniendo más continuidad, más tranquilidad cuando esté en esa posición, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que Real Madrid pueda cubrir bien esa posición para el Clásico. Sabemos que por ese lado quizás juegue a Dama a Taurei. Y sabemos que con la velocidad que tiene un Mendy hubiera sido bueno para faenarlo, ¿no? Al menos, y sabemos que, bueno, Marcelo, imagínense, ¿no? Le ganaría la espalda muy fácil a Dama a Taurei. Entonces, hay quien tendría que jugar sería Ferlan Mendy, ¿no? Para bloquear ese lado izquierdo. Y para que el Barça no tenga oportunidades de hacer ni siquiera un gol, ¿no? Esperamos que no tenga ni una oportunidad. Es cierto que es muy complicado, pero el Real Madrid viene ganándole y ganándole años ya, bueno, ya algunas temporadas ya seguidas a la farsa del fútbol. Así que vamos a ello, vamos a ganar este Clásico. Y esperemos que estos ambos jugadores, tanto Benzema como Mendy, se puedan recuperar muy pronto. Bueno, amigos, eso sería todo. No olviden dejar su enorme like, suscribirse y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.